Vamos allá Agua Tu sonrisa te define Entre la gente sublime Como un pájaro de luz La tarde ya iba en decline Te vi salida del cielo Y esa imagen fue mi cruz Es tu encanto tan sincero Que me siento prisionero Cuando te acercas a mí Puedo sentirme en el cielo El paraíso que quiero Contigo no tiene fin Pobre de mí Que he buscado citar Con camino y señal Donde habita tu amor Hoy Si me miras así Seré tuyo por siempre Mi otro corazón Como un velero encantado Recorres calles y prados Volviendo al triste feliz No importa cual sea el estado Llevas a tiempo pasado Hoy Hoy Si me miras así Seré tuyo por siempre Mi otro corazón Ven Queriendo que soy para ti Vamos al piso En el piano de maestro Walter Flores ¡Gracias! 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 Salona, que son melodías Vaya, Walter Buena, niño Agua Pero ven, 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 ven Déjame cantar a tu vera Déjame decirte cosas del alma tremenda Guajira, Guantanamera Mira que yo quiero barallar contigo Y llevarle de rumba todita la noche Cantarte canciones de amor Oye, de hoy y de siempre Ven, déjame andar por las calles Por esos detalles que me hacen fe Sí Salve, un aguacero en deseo Queriendo ser solo para ti Ven, 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 ven Déjame andar por tus calles Por esos detalles que me hacen feliz Soy, un aguacero en deseo Queriendo ser solo para ti Sabrosura, una vida Sabrosura, una vida Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes